En el marco del primer semestre de su gestión, el presidente de la República, Jimmy Morales, participó en un programa radial en la radio TGW, acompañado del vicepresidente Jafet Cabrera y ministros de Estado, donde dio a conocer los avances y desafíos que han enfrentado junto a su equipo de gobierno durante estos seis meses. Creo que hemos reducido la brecha fiscal, hemos priorizado lo que hace falta y que fue nuestra promesa, salud y educación, lucha contra la transmisión. Los ojos que se han tenido en la administración, en el Ministerio de Gobernación, en donde pude, gracias a la buena administración de ellos, cumplir con una promesa que yo creí que me iba a tardar más en hacerla y fue poderles dignificar en la parte salarial a la Policía Nacional Civil, que de hoy mediante este mes se va a hacer una realidad. Hemos tratado de buscar la posibilidad de cambiar direcciones, cuando vemos que la decisión tomada no ha sido bien aceptada por algún sector o por una generalidad de la población. Más que desaciertos, son esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional. Siempre estamos abiertos al diálogo y nuestra gestión está basada en la transparencia, la prioridad y la participación. Que vamos a seguir luchando contra la corrupción, por supuesto. Que vamos a tratar de dar la colaboración a todas las instituciones, por supuesto. Que vamos a tratar de mantener la buena relación con todos los sectores de la corporación, por supuesto. Hemos privilegiado el diálogo. Para DCATV informó, Noé Pérez.